Hola a todos amigos de YouTube, espero estén teniendo un excelente día. Hoy les traigo este nuevo video donde les voy a enseñar cómo es que ustedes pueden bloquear sus aplicaciones con su rostro. Este es un tweak bastante bueno, el cual nos va a permitir poner un bloqueo en cada una de las aplicaciones que nosotros deseemos de nuestro dispositivo para que solamente podamos acceder utilizando el Face ID. Es una increíble función de seguridad. Para esto vamos a tener que descargar un tweak de Cydia. Vamos a entrar a Cydia y aquí van a ver cómo funciona el tweak. Yo por ejemplo voy a entrar y ahí me pide que reconozca mi Face ID o me pide escanear mi rostro para poder entrar a la aplicación. Entonces una vez dentro de Cydia nos vamos a ir a la sección de fuentes, vamos a dar en editar, añadir y vamos a añadir el repositorio que les está apareciendo en la pantalla. Ustedes lo escriben aquí y le dan en añadir fuente. Yo le puedo cancelar porque ya lo tengo. Una vez que ustedes ya hayan añadido este repositorio, lo que tienen que hacer es irse a descargar el tweak de Arch, lo van a buscar. Este tweak es completamente gratis en la ripo que les mostré hace un momento. Y una vez que ustedes le den en la parte de arriba instalar, ya se habrá descargado en su dispositivo. Ahora sí se van a poder dirigir a la sección de configuración. Y en configuración nos van a aparecer sus modificaciones. Lo vamos a tener aquí en la sección de tweaks. Vamos a seleccionar Arch. Nos va a escanear nuestro rostro. Una vez escaneado, vamos a poder seleccionar en la parte de arriba las aplicaciones que queremos que se bloqueen o que nos pidan nuestro Face ID para poder acceder a ellas. Podemos poner la que nosotros queramos. La verdad aquí están todas nuestras aplicaciones que tenemos descargadas y las aplicaciones de sistema también. Yo lo tengo activado en Instagram y en Cydia, simplemente para que ustedes vean una prueba, pero pueden activar la aplicación que quieran o hasta en todas y cada una de las aplicaciones que tenemos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, si yo quisiera entrar a Instagram y no me leyera mi rostro, como ustedes pueden ver, ahí aparece como que está escaneando y te dice cara no reconocida. Tú tendrías que reintentarlo. Este tweak me encantó, ya que ninguna otra persona que no seas tú va a poder acceder a las aplicaciones que tengas bloqueadas. Ahora voy a intentar volver a entrar, pero ahora sí con mi cara cerca de mi teléfono. Y como pueden ver, ya entré sin ningún problema a Instagram. Así funciona este tweak. La verdad es que a mí me gustó muchísimo. Se me hace súper útil. Me encanta para poder tener un poco más de privacidad en nuestro dispositivo y que no cualquier persona se meta a algunas de nuestras aplicaciones. Y bueno, pues esto sería todo. Este es el video que les traigo el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si te gustó, ponle me gusta, comenta aquí abajo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, por favor, para que YouTube te avise cada que yo suba un video. Aquí te están apareciendo las redes sociales. Recuerda que ahí estamos platicando siempre 24-7. Muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima. Bye.